J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta 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 Sí, pues vamos a generar el empleo. ¡Critia Enzuero! ¡Critia Enzuero! ¡Critia Enzuero! J.J.D.J.D.B. J.J.D.J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. J.J.D.J.D.J.D.B. La plataforma de los prospectos. Julio Basso.